Una noticia que tengo en relación con el establecimiento de los entornos residenciales de rehabilitación programada, los ERRP que saben que anteriormente se conocían bajo las siglas de los ARUS. Estos entornos residenciales de rehabilitación programada, como ustedes ya conocen, han sido concedidos para la ejecución del programa de ayuda de estas rehabilitaciones con financiación de fondos Next Generations para dos barrios de nuestra ciudad, el barrio de El Salvador y el barrio de San Millán. Y la noticia que quiero trasladarles es que el próximo miércoles, día 24 de abril, tenemos ya agendada la firma para su puesta en marcha con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la cual acudirá para llevar a cabo esa firma el alcalde de nuestra ciudad, José Mazarías, y a la que también asistirá el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, don Juan Carlos Suárez Quiñones. Para la firma en puesta en marcha de estos primeros entornos residenciales, logrados por el Gobierno de este equipo municipal en su primer año de mandato, es decir, escasamente ni siquiera en un año ya se ha conseguido lograr estos dos entornos residenciales y la concesión de los mismos. Y quiero decir con ello que no se trata de que se ha perdido, como se empeña muchas veces en decir la oposición, el que otros barrios de nuestra ciudad hayan podido optar a estas rehabilitaciones, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a apostar por conseguir nuevas rehabilitaciones de nuevos barrios, pero sí tienen que tener en cuenta, y quiero que nuestros ciudadanos lo consideren así, que sería muy absurdo poner en marcha al mismo tiempo cuatro actuaciones de este tipo, teniendo en cuenta tanto la capacidad presupuestaria como de gestión y de actuación del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, en este sentido me gustaría resaltar, para que vean ustedes hasta dónde llega ese cambio y esa actuación, que en 20 años el Partido Socialista Obrero Español haya acabado a cabo durante sus 20 años de gobierno la rehabilitación de 1.100 viviendas. En 20 años 1.100 viviendas, echen ustedes las cuentas. Y nosotros, el equipo nuevo del Gobierno del Partido Popular, en nueve años ya hemos conseguido la rehabilitación de 284 viviendas que se van a hacer, discúlpenme, en los próximos meses. En nueve meses será. Perdón, en nueve meses. Como ya les hemos explicado, por lo que se refiere al área de San Dillán, ésta se corresponde con el polígono residencial del Instituto Nacional de la Vivienda, que como saben se construyó en los años 50, en concreto en 1956. Y estas edificaciones presentan problemas tanto de eficiencia energética, por falta de aislamiento técnico, presentan problemas de accesibilidad y de conservación de las instalaciones. Y lo que se propone es una intervención para mejorar dicha eficiencia energética sobre la envolvete térmica en fachadas y cubiertas, la instalación de ascensores y la mejora de la accesibilidad en las zonas comunes, así como también se prevén propuestas de intervención para la mejora del espacio público y los viales circundantes. El área de actuación equivale a 2,45 hectáreas, en las que hay un total de 18 edificios, de los cuales 17 son residenciales, y 203 son viviendas en total, de las cuales, como les he señalado, 108 serán en una primera fase y 95 en la segunda fase de este proyecto. Esto es lo que se refiere al barrio de San Millán. Respecto a El Salvador, el área delimitada viene marcada por la avenida de Prada y Claret, Fernán García, Acueducto y la calle Cayuelos. Es una superficie de un total de 8,08 hectáreas, afecta a 131 edificios, de los cuales 128 de ellos son residenciales, y a 520 viviendas, de las cuales 176 serán en esta primera fase de actuación y 374 en la segunda. Este entorno y sus viviendas tienen los mismos problemas, como digo, de aislamiento térmico, accesibilidad, conservación de las instalaciones, y por tanto se proponen estas medidas de eficiencia energética, instalación de ascensores y actibilidad, junto con intervenciones en los espacios públicos y viales del área. Adelantándome a alguna de sus posibles preguntas, me gustaría señalar respecto de la financiación de estos entornos residenciales, que en el caso de San Millán, Europa aporta un total de 1,6 millones de euros a la reforma de este entorno, de los cuales hay que sumar los 800.000 euros que aporta el Ayuntamiento, y por la parte de los vecinos, la aportación total son de 507.000 euros, es decir, aproximadamente 6.311 euros por vecino. Y en el caso de El Salvador, la Unión Europea aporta a este proyecto un total de 1,9 millones de euros, otros 800.000 son aportados por el Ayuntamiento, y los vecinos aportan un total de 1.447.000 euros, que tocarían 8.100 euros por vecino. En el caso de los antiguos aros, de los entornos residenciales, que ahora mismo se quedarían para una segunda proyección o previsión de actuación, como es el caso de San Lorenzo y del caso del barrio de San José, hay que decirles, como he señalado, que, bueno, primero, no se han acometido estas actuaciones, porque no había más dinero en el presupuesto europeo para otorgar a esta finalidad en este momento, pero que el Ayuntamiento apuesta para en un futuro poder desarrollar a cabo estas intervenciones, y que además, como les he dicho, las limitaciones, tanto desde el punto de vista de lo que podría aportar al presupuesto el Ayuntamiento de Segovia, como las actuaciones que se tienen que hacer de contrataciones, dictaciones, etc., no permiten llevar a cabo más actuaciones de estas. No obstante, si les quiero dar un dato, que creo que es muy importante, Segovia, de todo Castilla y León, de todas las capitales de Castilla y León, por encima de Burgos, de Salamanca, de cualquiera de las nuestras otras compañeras capitales, es la que más va a invertir en entornos residenciales durante este proceso. Es decir, no nos pueden decir ni achacar que no se van a hacer actuaciones o no se van a hacer las suficientes cuando vamos a la cabeza de capitales de nuestra comunidad autónoma que tienen mucho mayor volumen de presupuestos y de actuaciones de las que puede tener el Ayuntamiento de Segovia. Por otro lado, y pasando a los estudios que se están haciendo en la avenida Padre Cláudio,